hola amigos del canal de youtube estoy haciendo esta intro por tercera vez porque soy un mediocre y no sé hablar vamos a ver algo que no habéis pedido frecuentemente en los comentarios y demás y a truman le ha gustado la idea vamos a ver batallas de calle el título de este vídeo es rimas que serían un 4 en calle pone volumen no sé qué y está está totalmente localizado en chile por lo que parece o ubico vale rimas que son un 4 en calle 2 chile y esto se subió a mí bueno hace casi un año está en batallas de calle 750 este tío tiene el knowledge porque sabéis que si se llama 750 por vuestro padre que soy yo y vamos a ver de qué va este vídeo batallas que son un 4 en calle me lo fumo totalmente y esto es lo que se escucha sólo que si un amigo mío violador pienso mandarlo a la empieza bien esto es o de acusación bars qué hace bro se pone muy nervioso es que es ese movimiento no sé qué decir al respecto de esto teorema no fue un violador quizás tuvo algún momento abusivo pero por qué hablas y eso fue violador contigo te ganaste tres votos y perdiste cuatro amigos momento copi no 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 como una revista lo que pasa es que volé vega el charlazo mientras misa de cuba la pista este raper que lo chanta veía sólo quiere ganar menos alcanza dentro de la balanza el nivel no cabía este me habló de que toma que tomo lo tomo como en la conquista que rompe como colo colo yo como cristóbal colón en la santa maría la verdad que la rima espectacular me parece espectacular la forma de hilar me parece que es contundente y muy coherente pero por favor si pudiésemos hacerle un efecto a que entre las manos tuviese hilos o espadas láser sería una locura truman por favor a lo posible por la espada láser en la mano te voy a dar trabajo pero por favor hazlo una revista lo que pasa es que volé vega el charlazo mientras misa de cuba la pista este raper que no chanta veía sólo quiere ganar menos alcanza dentro de la balanza el nivel no cabía este me habló de que toma que tomo lo tomo como en la conquista que rompe como colo colo yo como cristóbal colón en la santa maría dios ponle espada al láser óyeme bájate las tres fs ponle espada al láser bro solamente desespera yo vengo ya siempre en la carrera el teorema al principio dijo dimensión es paralela donde encontraste a tu hermana y también a tu abuela dos lesbianas para que no la cacha porque es paralela entiendes maldito ya maricón así que en un momento hoy día yo te chingo anda paralelo porque vos venís de jingo acaba de decir que su abuela y su tía son lesbianas y que él es un tal no voy a decir esa le las digo digo muy bien te a la familia hay que respetarla yo no te dije gordo y tampoco te voy a hablar de tu abuela ni morbo de tu papá de tu mamá esa mierda la hablan otro y hablando de familia veo que estás muy loco si mi abuela es lesbiana igual la respetaría si mi abuela dice que es lesbiana la felicitaría porque para salir del clóset hay que tener valentía y si tú no hay salió del clóset a la mierda no es culpa mía espectacular espectacular contenido real 100% te acaba de ubicar en 2021 es más esa es la cara sale un 4 sobre tu cabeza pero es que te han devuelto a la realidad te han devuelto a 2020 o 2021 donde fuese esta batalla amigo has llegado de nuevo a la época en la que deberías haber vivido siempre la tuya sale un poco bélica la mía céntrica y te hace girar la tira y bien pero al final parece que no te sale de choro aunque este rap en los brillos las de trivillo y hace los coros el rap en los reviento se rompe los coros me traen al irlandés pero yo tengo el cofre de oro es bueno ese cabrón no tengo tripulación pero tengo barco en la nube a mí me gusta andar en lo alto no es mi culpa si es que no me escuchas y estoy otro rango si eres como rango tengo solo una bala para pitearme a los bastardos lo mismo nos dice antes que lo que hago es arte abstracto estoy tan loco que lo pinto fuera del marco estoy tan loco que lo pinto fuera del marco buenísima mira caillou a mí también me dicen a veces caillou y lo pareo me flipa mucho esta artista como se llama este freestyler el del polo rojo fuso que mister ego eso sería un batallón me gusta mira qué pedazo de plano que diferenció las clases sociales no me digáis que no va tanto chuchetumare las clases sociales que decir era obvio que lo dijera mi papá trabaja todos los días tiene una buena pega se saca la chucha para mí sacarme una carrera si el tuyo prefiero la droga esa hueana es mi problema pero yo no me di fama mira aquí está mi mano la querid la querid la querid te la regalo me vale un pico la fama es una manzana y caen muchas del manzano lo siento yo te gano con la ironía tú eres rojo ojo piojo que te la clavo muy loco y andai de supremo yo traje supremacía pero matías vete que maría fuete y al final mi poesía es entrete entonces te dedico el tema jeremia 17 5 tu mujer es mía a las 5 17 ojo el menor menor eh mamma mia es que yo vi el futuro me di cuenta que no quedaba mal humano y solo yo no quedaba más porque yo nunca me sentí uno no quiero sentirme un humano porque no siento su conciencia creo que solamente tiene la vegancia pero recuerda maldita estrella que si el humano no está la naturaleza lo acompaña con ella no soy un uno me siento como un hola utilizando el silencio como idioma quiero que no entienden que el virus es la corona no lo dejan terminar la gente se levanta se vuelve loca acá teme es cabros no piden tanto que en la sola y en mi casa te entrego las clonas las pastillas las medallas los diplomas y si quieres toma el mundo y ponte tu propia soga que sabes que no me aferro quiero recuperar la tierra ahí que nazcan los cerros y estar feliz no en el encierro como will smith sobrevivir con un perro Qué bueno este cabrón, ¿no? Este es bueno ¿Eh? Le da la cara que se que te queda cuando te clavan un 4 Es como, pongamos música triste, por favor Se le queda la cara de esto, bro A todos nos ha pasado en batalla Que se te quede esa cara diciendo, mierda A mí cuando JJ me hizo lo de mi madre fue como, mierda Recurso, recurso familiar doloroso Obviamente yo también tengo un padrino Pero no es uno que cumple deseos Que me vaya a dormir solamente porque acaba de salir la luna Si nosotros cumamos la canción del pueblo, la banda Como canción de cuna Como canción de cuna de mente Y yo ocupo a los pibes chorros mientras me lavo los dientes Tú tienes un padrino y eso se entiende Tú tienes un padrino y un padrastro Yo tengo un par de astros que ocupo de parientes Padrastro, par de astros, buenísima, buenísima Por cierto, estas batallas de calle oficial Ponerte, ponerle lo mejor de Nighty que lo flipo Lo mejor de Nobody Vale, esa la apuntamos para otra Sí hermano, eso salió más que bueno Te salió bueno, pero me daría vergüenza comparar a Tupac con un trapero Con un trapero, el trap A la vuelta de 3, 2, 1, tiempo Tengo una pregunta para todo aquel que la gritó El trap del rap, ¿de quién salió? ¿O no? Esa es la diferencia, yo soy americano Y él la vive con suerte Y mira la conciencia Tú me estás diciendo que mira la conciencia Tupac hablaba poesía callejera Eso igual habla de Teta y culo Esa es la diferencia Hay un error en esta movida Vamos a ver alguna letra de Tupac Para los que consideran que Tupac solo hacía poesía callejera Vamos a ver Letra español Tupac Vamos a ver la poesía callejera 96 letras de Tupac Sakur Por ejemplo Ambición En español No lo negaré Soy un auténtico vividor No quieres joder conmigo Tengo a la policía en los talones Pero no pueden hacerle nada a un gángster Listos para el combate Mis ambiciones de vividor Mis ambiciones de vividor Dinero antes que putas Muchas cicatrices de guerra Mientras conduzco coches lujosos La vida de una estrella de rap No es nada sin Dios Nací rudo y aguerrido Encaminado a ser un hombre público Mi actitud era Que le jodan a los hijos de puta Les encanta Para ser un soldado Se ha de mantener la compostura con facilidad No te lo busques complicado Solo al hacer el ritmo Y mis ambiciones de vividor Te atrapan cuando estás caliente y mojada Me meto dentro de ella Después le hago unos juegos Y al final la bitch Se va a ver la tele Garcilaso de Vega Bro Que Tupac era un poeta Muy bien Pero escúchame Eso de que no se hablaba de dinero De lujo De tetas y de culos Estás muy equivocado Te falta un poco de knowledge Hasta la polla De que los rappers digan Lo que se puede hacer Y no se puede hacer De que la ambición del dinero De que ser comercial De que ser un vendido De que tal Es mentira Es mentira Vuestros ídolos Amaban el dinero Amaban las mujeres Y amaban ser Estrellas del rap Si no entiendes el knowledge Es problema tuyo Amigo Quédate en tu casa Sentadito Tapado con la mesa camilla Viendo el programa de Saber y ganar De Jordi Hurtado Eso es una mentira Y hay que decirlo Lo siento mucho Por los detractores Que va a levantar Estas declaraciones Pero eso de poesía Mira lo que te digo Pueden hablar de este tal culo Esa es la diferencia A ver si tenía una En una vida anterior La buscó La tenía en la vida real Incluso creo que la encontró Era la tuya En el Whatsapp Esta habla de la suela En realidad Probarán mi suela Para ver toda su elasticidad ¿Le celebran la rima De prototipo? Yo soy narijón Lo admito Suspenso Admiración Miedo Mi favorito Juliado Está lleno de envidia María solo hace goles Cuando muere tu familia Otro equipo de mierda Que hace la combinación Se combinaron Al igual que tu relación Trataste de combinar El sexo y el amor Y para tu mina Fuiste un combinado De la droga y el alcohol Era de población No es que me guste ser malo Es que lo fui por obligación La vida Así me lo pidió Ya te dije A veces la vida Pone la situación La vida Lo fui por obligación He visto ladrones Que antes han vivido En una mansión ¿Estáis echando la culpa A tu alrededor? No Vigilo La vida se vive Por opción Pero es que entienden No estáis cachando Mi desarrollo Yo hablo por mí No por los mentes de pollo Porque eso es verdad Yo conozco amigos Que rogan Y no lo quieren hacer Pero es más grande La necesidad Es más grande La necesidad Y dime ¿Qué es lo que te impide Trabajar? No Ahora claro Está muy guapo Eso de No es que Yo lo hago por necesidad Bro Has pensado Meterte en una ETT Que no jugo yo La realidad de cada uno Que cada uno Se gane el pan Honradamente como pueda Y que cada uno Choree Si tiene que chorear Ya en su mano Lo dejo Y en su moral Lo dejo Pero es verdad La opción Para ganar dinero La primera opción Es trabajar Yo creo Este tío es un poeta Este cabrón Tiene knowledge Y tiene lyrics ¿Entiendes? Joder El cabrón Como escupe Me gusta Me gusta Me gusta Este es night ¿No? Este que no abucho Otros quieren siempre Cortarme mi shock He sacado rap Que tiene destreza Y en verdad Esto no sirve Ni para un camucho Hermano ¿Qué le pasa a la gente Con las manos, bro? Que parece que se van a pegar Puñetazos ¿Qué ha pasado aquí? Mira la cara Que tiene ya De decir Voy a pegar puñetazos Al aire Como si hubiesen mosquitos Otros quieren siempre Cortarme mi shock He sacado rap Que tiene destreza Y en verdad Esto no sirve Ni para un camucho Y hasta estos dos Le corto la cabeza En una de esas Se le escapa la mano Y le mete un galletón En notas Que le peina el flequillo Para el otro lado ¿Eh? ¿Eh? Chino, pruebo chino De lo mío Y que dais Nadando en un alfa romeo ¡Oh! Se le como la wea Por eso que yo tengo habilidad Por eso que claramente Que sofrendo Quieres batalla conmigo Pero es de seguramente Calamiente Yo lo prendo Ese doble tempo Basura Yo no lo entiendo Es un trabalenguas Chino traducido Por lo que no ¡No! 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 A tu vieja Le vaya a mandar A hacer compañía Y le va a decir Vieja culiaza Finalera mía A este bobo Siente blanco Y no le encuentra En una gracia Sin mi coro Es peru blanco Y le da vuelta A la galaxia Este bobo Te lo respondo todo Solo ignoro al ignorante Que fomenta la ignorancia ¡No! 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 Mi palabra Fácilmente Te sepulta Sabís lo que es valores Que hoy día te mato Como en la purga No comparen Anderterken Con la pulga ¿Anderterken? ¿No es Undertaker? No entiendo Eso no lo he entendido Hoy día te mato Como en la purga No comparen Anderterken Con la pulga Será A lo mejor La chica se llama Anderterken Estoy perdido O es Undertaker Lo dijo mal ¿No? Vale, vale Soy la pulga Pero sin embargo ¿Por qué con los valores No me estáis respetando? Lo mejor viene En frasco chico Y eso siempre está superando Rey misterio Le gana a Loncina Y Messi a Cristiano Ronaldo Bueno amigos Pues esto ha sido Rimas Que son un 4 en calle Volumen 2 De Chile Esto está subido En el canal De Batallate Calle 750 Me gustan estas Batallate Calle Aunque sufro Cuando se ponen A hacer aspavientos Con las manos Pienso que se van a soltar Una galleta innecesaria Y que la cosa Se va a poner tensa Pero bueno Me ha gustado El contenido está guay Había un par de artistas Que no conocía Que prometo indagar en ellos En los próximos vídeos Y nada Gracias a Batallate Calle 750 Tiene el knowledge Tiene el numerito Os mando un beso Y espero que le deis Al botón de abajo Mínimo Y dejéis un like Y todas esas cosas Que le gustan a mi editor Truman Esto es Un beso